H.I.O. Televisión presenta a Emiliano con los Famosos. Trabajando aquí como los grandes para atenderlo lo mejor que se pueda en lo que usted estime conveniente y al alcance del bolsillo de todos. Viniendo de Don Emiliano todo se puede hacer. Emiliano con los Famosos y el Paso Sobicito como buen banquetero de los circo el mejor. Javi, por favor acércate Javi porque aquí con Javi os vamos a saludar también. ¿Quién nos convoca hoy día? Dije que el menor de los González. ¿Estoy equivocado? Claro que sí. El menor de nuestros hermanos, el más chiquitito, Elías Javi González, Sandoval se llama. El menor que está cumpliendo añitos el día de hoy. Así que estamos todos muy contentos, muy felices. Un momento agradable en familia, con muchos amigos. Así que qué mejor. Gracias por la invitación también. Oye, ¿y cómo celebra la gente de circo Javi? Por favor cuéntanos un poco esta historia porque nosotros estamos entrando al mundo del circo. Bueno mire, es muy sencillo. Los niños del circo, ustedes pueden ver, apreciar, su entretención es saltar en la cama elástica. Su entretención es subirse a los cordeles, jugar. Así que contratamos un toro mecánico ahí para que se diviertan. Básicamente eso. El peluceo, como le decimos nosotros. El peluceo. Qué bueno. Gracias Javi. Javi de Los Trompitos, uno de los grandes hermanos de esta gran celebración. Bueno, ahora me llegó otro sándwich. Estoy feliz porque a uno que le gusta comer, a pesar que me puse a dieta, pero parece que la dieta se rompe hoy día. Gabriela Edo, despídase Emiliano con los famosos en el circo Los Trompitos, en La Reina. Y aquí celebrando al menor de los González. Así es, acá estamos. Muy amables. Muchas gracias amigo Emiliano con los famosos, con un rico sándwich para la camarógrafa, para ella. Muchas gracias. Los vemos en otro circo. Vamos en camino a donde Lolo a cumpleaños. Para allá voy. Nos vamos muy contentos. Gracias por invitarnos. Y esta alianza bonita que se ha hecho con un apollito. Un apollito y con risa. Nos hicimos un poquito más. Así que estamos súper contentos. Gracias por invitarlo. Y es un bonito cumpleaños. Gracias. A ver, yo voy a darte también las felicitaciones y un gran aplauso a este hombre que lo consigue niño. Y hoy tienes un gran empresario del circo. Y ha dicho que el circo también esté en un gran nivel. Y eso sobre todo lo que le decía a usted y a Domina Manuel. Todo el mundo lucha para que el circo sea bonito. Porque a este circo expresión se igual, muy linda la escritura, los muchachos les conectó el espejo. para que el circo pueda ser más bonita. Bueno, y Laura, ahora lo importante que usted me cuente, usted que conoce esta gran familia, la de Yolanda está contenta, chocho, porque su hijo está cumpliendo un año más. Cuéntenle de este pequeño y el partido va a ser un hombre de circo. Es cualita, ¿no? Es cualita. Así que, no, contento y seguro va a ser un gran artista. La familia de González se caracteriza por tener un gran artista. Así que, seguramente va a estar ahí, haciendo rapides, en su alma, hacer, y seguro va a ser un gran artista. La familia de González, hace bien que le lo digo, felicitaciones y por su nombre. ¿Cómo dice usted? Emiliano hizo famoso. Emiliano, con el famoso papelito de familia de González. Gracias, Rodrigo. Dímelo, ¿cómo ahora está pasando todo? ¡Bien! ¿Quieres mambo? Sí. Un poco de música activo, hermano. Dímelo. ¿Para que goce? E, 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 E. Eterna, hoy la H. ¡Adiós! ¿Quieres mambo? ¿Profes mambo? ¿Vale? ¿O T ventilador? No, pero vamos a escucharlo... ¿Cu Schwebara? E, 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 Ebeató Anda es tan bien, entonces,inka buena es la fuerza así. Cysis de populated he rose, que es el lugar sobre el cinco espälletuкольку, canela, el operador, muy shifting. Yo te envario en la pierna a tu brazo Por las naves perfectas de toda la maldad Te cuidamos el destraje, no hay obligación Que el mundo de mi hija sea muy colado Nos vemos la más bella de toda la nación ¡Oye! La historia de un cantante con una novia más chosa Que no me dio antes de que la vera más que nos da No me deja solo con ella tomar Y si le ha bonito, ellos me van a amar Oye, mi novia es tan linda Ella es tan bella Es como una princesa Bella, bella Ella es tan linda Ella es tan bella Es una reina Está perfecta Que yo yo le quisiera decir No te llaman linda Que yo no vería Y así no acabo bien Es que yo lo quisiera Que yo me encantaría Que es por nada ni nadie ¡Ey yo! La historia de un cantante con una novia más chosa Que yo lo juro que en esta novia más chosa No me deja solo con ella tomar Oye, tengo la chelita para todos los barrios Que yo lo juro que en esta novia más chosa Que yo la pintana y la gaza Vamos que ta rata Te ayuno que rata Vamos a Gregorio Que hay un menor No te sacamos con dueño de polvo No te llaman el porte Hablemos exceso No te enlaverse 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 Oye, un poquito de mango. ¿Qué pasó? Dale al celular, dale al celular, tío. ¿Qué pasó? El celular, tío. El celular, tío. El celular, tío. Y dile a un rico yo me van a pagar. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un saludo a su hijo! ¡Un saludo a mi hijo, hijo menor! ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyootta a la gente que nos vino a acompañarte en la Irlanda Colima! Gracias. Si te gustó esta nota, suscríbete ahora en nuestro canal Emiliano con los famosos HIO Televisión.